El reclamo ciudadano de la gran cantidad de aportantes a la Oficina de Normalización Previsional, ONP, parece haber causado una reacción en el gobierno. Desde el presidente Martín Vizcarra anunció que la problemática de dicho sistema de pensiones será una prioridad para el Ejecutivo. Dentro de esos cinco temas también se analice la problemática de los pensionistas de la ONP. ¿Por qué nuestros pensionistas que entregaron años de trabajo y esfuerzo al país merecen un reconocimiento del Estado? En la ceremonia por el 199 aniversario de la creación del Ejército Republicano, el Jefe de Estado aprovechó para comunicar que este miércoles se reunirá el Comité Coordinador del Acuerdo Nacional con miras a la primera reunión del Pacto Perú. Es allí donde Vizcarra planteará la necesidad de encontrar una solución a los problemas de los aportantes de la ONP. Necesitamos sentar las bases que nos permitan transitar hacia el bicentenario de nuestra República y darle al Perú viabilidad y horizonte claro. Primero, vamos a hacerlo con el esfuerzo y la contribución de todos, respetando las diferencias políticas o ideológicas que siempre existen en una democracia, pero poniendo todos al Perú primero. Por otro lado, y mirando hacia las metas a corto plazo, el presidente Vizcarra hizo un llamado a la población para tratar de contener el incremento masivo de contagios en el país. Requieren responsabilidad y no imprudencia. Requerimos de colaboración y no de enfrentamientos. Solidaridad y no egoísmo. Empuje y persistencia para derrotar al virus y superar este gran desafío. Por último, el jefe de Estado fue enfático al señalar que para recuperar nuestras vidas y reencauzar el país, se requiere del trabajo de toda la ciudadanía en conjunto.